A continuación, Cosa Pública. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiasu. Cosa Pública. ¿Cómo están amigos de Cosa Pública? Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente aquí en este espacio Cosa Pública a fin de abordar los temas de actualidad del país. Estamos a la espera del desenlace de la ley de reactivación económica que será aprobada en primer debate muy pronto y luego vendrá el segundo. Es un proyecto enviado con carácter económico y urgente. Y bueno, pues para comentar este tema de la coyuntura política está con nosotros el ingeniero Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Un joven y comprometido dirigente gremial a quien tenemos el gusto de conocer bien y lo hemos invitado a este espacio. Patricio, el presidente ha rectificado, le ha quitado muchos pesos en términos recaudatorios al proyecto de ley de reactivación económica. ¿Cómo crees que queda después de este maquillaje o en fin, esta rectificación? ¿Finalmente pierde su esencia la propuesta del Ejecutivo? Roberto, gracias por el espacio. Patricio, esta reforma fue muy mal planteada. Yo creo que el presidente no estuvo al tanto de todos los cambios. Yo creo que el presidente fue engañado. No puede ser que en una sola ley, en una reforma tributaria con carácter económico urgente, se hagan cambios a 18 cuerpos normativos. Dentro de eso se hagan cambios a 10 leyes. Y es un proyecto mal llamado de reactivación económica, porque básicamente lo que hizo el equipo económico es buscar cualquier alternativa dentro de las leyes para poder recaudar más. Desde los gremios empresariales se repite el discurso de que esto no es sino más de lo mismo, es decir, que sigue el modelo de anteriores reformas tributarias correístas. Bueno, fue peor, porque existen ciertos cambios que son muy dañinos, por así decirlo, para la inversión, para la reactivación económica, porque se sube el impuesto a la renta. No se devuelve a las empresas que más generan utilidades, por así decirlo, para las empresas que más generan fuentes de trabajo, para las empresas que más tributan. No se les da ningún tipo de beneficio o incentivo. Lo que se les está haciendo es cobrar más impuestos. Y lo que se trató de hacer a su debido momento también es que los accionistas también sean responsables con su patrimonio por cualquier decisión que se pueda tomar por los administradores de una empresa. Pero eso se ha eliminado ya, por ejemplo. Es uno de los temas que ha quedado hablado. Pero eso ya de alguna manera estaba en vigencia, ¿correcto? Porque hemos escuchado algunos juicios que hay justamente por la pretensión de cobrar estas deudas tributarias con el patrimonio de accionistas de determinadas empresas. Sí, han existido casos. Hubo uno muy cercano de un medio de comunicación que cerró y a los socios por un pasivo laboral se les congelaron las cuentas. Trataron de entrar en un proceso de coactiva. Sin embargo, legalmente ahora existe la... Con este proyecto se pretendió que exista una responsabilidad societaria a nivel tributario. Es decir, el accionista, el administrador por algún motivo u otro, manejaba mal la empresa. Esta empresa quebraba, fracasaba. Si yo tenía 5% que había comprado por medio de la bolsa de valores, las acciones de la empresa, iban atrás de mi cuenta. Yo no podía mover mi cuenta. Se respondía con todo el patrimonio. Yo no podía salir del país, yo no podía hacer nada. Imagínense, era una barbaridad. Una barbaridad. Y lo que eso iba a causar, porque era un fin recaudatorio. Tenemos que comprender que lo que quería el consejero económico del presidente era ver de dónde puede raspar la olla. Y a ver, ¿a quién le puede sacar plata? Como sea, para seguir gastando. Y lo más peligroso, miren, tenemos que entender por qué el equipo económico toma la decisión a espaldas del presidente. Porque esto es claro. ¿El presidente cómo va a tratar de pasar esta barbaridad? Pero el concepto es, nos hemos endeudado tanto. Soy responsable por haber acabado con la economía del Ecuador. Tengo que pagar todas las deudas que yo mismo las he gestionado. Entonces, lo que hace el consejero económico es tratar de recaudar lo que pueda a la empresa privada, en un inicio al ciudadano, que eso ya lo están retirando. ¿Para qué? Para pagar su endeudamiento. Porque él es responsable de la liquidez que existe en este momento dentro de las arcas fiscales. Ahora, hay que entender que estos temas de reforma tributaria, de las leyes relacionadas a impuestos, es un tema muy técnico. Es decir, muchas veces son referencias a leyes que han sido aprobadas y se modifican pequeños párrafos y, claro, hay letra pequeña. Entonces, es muy importante que la ciudadanía conozca que de repente se le puede meter al propio presidente gato por liebre. Pero, por supuesto, es que es imposible que el presidente haya revisado 18 cuerpos normativos. Es imposible. Entonces, seguramente el presidente, de lo que yo estuve en una reunión con el presidente y el equipo económico, yo creo que al presidente lo engañaron diciéndole que iban a apoyar mucho al pequeño empresario, a la economía popular y solidaria, a los artesanos, a la empresa del calzado. Y como nos invitaron, lo repito, fue un muy buen gesto invitarnos a Cobron de LED para dar nuestra visión acerca de las nuevas medidas que se pueden tomar. Y esto de legislar, de alguna manera, diferenciadamente para pequeños, medianos y grandes, ¿eso es cuestionable en la perspectiva de que no se tome en cuenta el concepto del encadenamiento? Lo que pasa es que, fuera de que si es que el grande no crece, si es que el grande no vende más, el chico no va a vender más porque el grande no le va a comprar. Es un concepto básico en la economía. Y si es que no existen ventajas para los exportadores, el chico tampoco se va a beneficiar porque no va a poder exportar más. Y el problema es que no le dieron beneficio alguno al pequeño. Generalmente, el empresario muy pequeño está saliendo adelante. No es que paga muchos impuestos. El empresario pequeño antes tenía una exención cuando crearon una empresa de cinco años. En cuanto al impuesto a la renta, le bajaron a dos. Entonces, los mismos gremios productivos de la pequeña industria, ellos pidieron que se archive la ley. Lo dijo el presidente del directorio en la asamblea. Después lo trató de negar su director ejecutivo. Pero el presidente lo dijo claramente. El presidente del directorio de la pequeña industria dijo, esta ley tiene que ser archivada. Existe la grabación. Y esto de los amigos de la CAPEPI que son tan cercanos a este gobierno y sin duda al anterior también. Lo cual no dejo de llamar la atención cuando en el seno de la Comisión de lo Económico se pronunciaron a favor del archivo del proyecto de la ley. Que fue una posición más radical inclusive que otros gremios que no asumieron esa postura. Sí, lo que pasa es que uno puede apoyar por ciertos intereses al gobierno hasta cierto punto. Pero si va a perder afiliados por apoyar una ley nefasta, entonces, claro, se tiene que poder pensar en eso. Hablando de esta diferenciación de pequeños, medianos y grandes, hablemos del anticipo del impuesto a la renta. En la última intervención en cadena del presidente dijo que se iba a aplicar un esquema diferenciado y que próximamente expediría un decreto ejecutivo. Es un tanto raro porque el tema a la vez estaba siendo objeto de consideración en el proyecto de ley de reactivación económica. No me queda claro cómo el tema finalmente va a quedar enfocado. Yo, de lo que yo sé, lo poco que conozco, un tributo, cuando se crea o se cambia un tributo, se tiene que pasar por medio de la asamblea. Es un cambio en un impuesto. Entonces, tiene que existir una reforma tributaria. Y, de hecho, ya existe la propuesta. Y es una propuesta que a las empresas que facturan hasta 500 mil dólares, no se les cobre el anticipo, se elimina el anticipo del impuesto a la renta. A las que facturan de 500 a un millón de dólares, se les devuelve el 40% del anticipo del impuesto a la renta. Y a las que facturan más de un millón de dólares, se les devuelve el 60% del impuesto a la renta. Pero con un nuevo cálculo de un TIE, que en muchos casos terminan pagando más las empresas. Pero yo diría que hay un solo esquema, ¿no es cierto? Que sea uniforme y que aplique por igual a todos en última instancia. Eso no va a hacer el equipo económico porque tiene que recaudar todo lo que puede. Y hay una trampa, porque esto lo tienen que aclarar. Dentro de la devolución del impuesto a la renta, existe un reglamento que lo está trabajando el SRI, que consiste en que se tiene que mantener el nivel de la nómina. Entonces, tiene que haber un promedio de personas de los últimos seis meses que no salen. Y tiene que haber un promedio en dólares en cuanto al rol de pago. O sea, que para el beneficio de la ley hay que quedar subiendo una decisión administrativa. Primero que, para el beneficio de la ley, no puede mover la estructura de una empresa. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Además, dentro de eso, otro trámite más. ¿Por dónde se va a enviar esa información al SRI? ¿Un certificado del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se va a cruzar esa información? Entonces, es más tramitología. Lo más fácil es que el equipo económico diga, señores, no les quiero devolver ese impuesto. Se acabó. Yo necesito esa plata para seguir con el gasto oneroso. No puedo devolverles ese impuesto. Y así todos no perdemos nuestro tiempo. Y un adicional, que ojo, están hablando, el equipo económico intentó eliminar una ventaja que ya tenía el sector empresarial, que era la devolución de 10 puntos del impuesto a la RETA en la reinversión para maquinaria, para producción. Era una ventaja, era una muy buena ventaja para, justamente, agilitar los procesos dentro de la industria, invertir en maquinaria, reinvertir en el país, reinvertir en la competitividad. Dije, en este impuesto a la ley, bajo la mesa, pasaron una ley para eliminar ese beneficio. Y ahora, después de que todos reclamamos, dicen, no, perfecto, les voy a devolver el 10% del impuesto a la RETA. Pero, siempre y cuando exportes, o siempre y cuando uses el 50% del componente nacional en la industria. Entonces, es más o menos decirle, no voy a devolver eso a nadie. Siempre con trampas, con trucos, con mañas del señor consejero del equipo económico. Y se vuelve a una legislación que depende, finalmente, en su aplicación de una instancia administrativa. Además, y lo más grave, dentro de todo, porque eliminan ventajas en el COPSI, incrementaron impuestos, eliminaron beneficios que ya existían para la productividad. En un país donde la carga fiscal y tributaria es alta, en un país donde la tramitología es complicada. O sea, más allá de eso, los señores son tan audaces, o se creen más inteligentes que todo el mundo, envían reformas para ellos tener más funciones y más poder dentro del Estado. Sacan al representante, al ministro de la producción. Al ministro coordinador de la producción. ¿Qué va a decir la ministra Eva García? Sacan al ministro de la Junta Monetaria y lo invitan en el Comité de Política Tributaria para que vaya como invitado. Entonces, les quitan todas las funciones y ellos se atribuyen funciones. Y se atribuyen más poder porque ellos pueden, además, de acuerdo a lo que estamos analizando, pueden crear tasas sin tener que pasar nuevos impuestos por medio de la Asamblea. De alguna manera se atribuye en la manera de crear tasas. Y justamente para proteger a la nueva tasa que están creando en la SENAE. Ahora, lo que tiene que ver con el sector financiero y bancario, entiendo que la principal preocupación guarda relación con el hecho de que se vuelve a la banca corresponsable de la liquidez en el mercado nacional. Es decir, un concepto que esencialmente siempre e históricamente ha correspondido al Banco Central pasa a ser corresponsabilidad de los actores privados. ¿Qué nos comentarías? El Banco Central, en una economía dolarizada, no tiene motivo para existir, razón para existir. El Banco Central, ¿para qué sirve? Tiene que cuidar las reservas, las reservas bancarias de los bancos privados. Por el tema de pagos internacionales, ¿no es cierto? Sí, por el tema de balanza de pagos. Y además tiene que cuidar las reservas del Estado. Es decir, lo que mantienen también los... Las cuentas de las entidades gubernamentales. Los GATS, por darles un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, lamentablemente, el gobierno sí ha tenido que acudir a esas reservas. Y han bajado los niveles de reservas. Lo bueno es que la banca es muy líquida y está muy bien regulada y mantiene buenas reservas. Ahora, con el cambio de la ley, quieren que la banca sea igual, sea responsable de igual manera que el Banco Central en mantener las reservas. Entonces, siempre atar a la banca para que tenga un mayor nivel de reservas y bajen el nivel de consumo para que no salgan, en teoría, los dólares del país. Siguen con el concepto nefasto y equivocado de que los dólares tienen que mantenerse en el país. Tratan de evitar el circulante, poniendo un impuesto inclusive al uso del efectivo por parte del sector empresarial y por parte de los ciudadanos. Entonces, yo con mi dinero debería poder pagar en efectivo si me da la gana. Pero ahora tengo que pagar una tasa si retiro más de 6 mil dólares. ¿Qué reacción ha habido del comercio a nivel nacional? Usted preside la federación también sobre este tema en particular. Mire, es sobre el retiro en efectivo. Los 5 mil, el retiro en efectivo. El retiro en efectivo es una barbaridad porque ahora ya lo van a eliminar para el sector de la construcción, para el sector agrícola, me parece. Claro. Ya, entonces, primero que no entiendo cómo lo van a controlar. Claro. Usted tiene que ir con su carnet de la Cámara de la Construcción, con su carnet de la Cámara de la Agricultura, con el RUQ para ir a sacar la plata. No entiendo. Pero, en general, esto es una afectación. ¿Por qué? Mire, si es que yo tengo que pagar, yo tengo que sacar dinero en efectivo para pagar a una obra y me invento que queda por Zamora. Zamora, claro. ¿Y por qué les voy a hacer ese? Primero, que me cobran impuestos. Ya me hacen un daño, ya me quitan competitividad, ya pago más impuestos. Y segundo, ese albañil que no cuenta con un banco cerca de donde vive o cerca de su trabajo, tiene que subirse en un bus y viajar tres horas para ir a retirar el dinero de un banco. Entonces, están afectando al sector empresarial y están afectando a la gente. ¿Y por qué? Porque siguen con el concepto errado de que tenemos que dejar los dólares en el país. Y le voy a decir una cosa, y se los he dicho a los señores del equipo económico. Nosotros, como empresarios, como sector importador, como comerciantes, nunca le hemos pedido un dólar al señor Rivera. Nunca. Nosotros usamos nuestros dólares, nuestro dinero, que nos lo hemos ganado trabajando a través de los años. Nosotros, para importar, ¿qué es lo que usamos? Dinero de nuestro capital de trabajo. Dinero de nuestras líneas de crédito que nos dan con garantías. O el crédito directo que nos da el proveedor. Con eso importamos y generamos un factor multiplicador. Pagamos sueldos. Quien sí usa el dinero del pueblo es el gobierno para seguir malgastándolo con un presupuesto general del Estado de 34.500 millones de dólares. Pero la mentalidad de este gobierno sigue siendo que las importaciones son negativas. De hecho, hace pocas horas se ha dado un pronunciamiento de la ministra de Industrias y presidente del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Eva García, en el sentido de que la industria nacional hacia el futuro tiene que desarrollarse sobre la base de materias primas, insumos y bienes de capital de producción nacional. Es decir, en estos términos como que reformula los paradigmas. Mire, estar reformulando eso sería el primer caso en el mundo. Ahí se tendría que ganar un premio Nobel a la economía si logra hacer eso. Entonces, yo creo que, mire, lamentablemente, qué pena porque la señora, la ministra García, una mujer valiosa que viene de los gremios, lamentablemente veo que se ha alineado con el equipo económico. Y eso es una lástima porque deberíamos trabajar en la productividad del país, en una estrategia de desarrollo para sacar al país adelante, para fortalecer al sector industrial, al sector comercial, a todos los sectores productivos del país. Pero, si usted me pregunta, ¿en qué país del mundo se puede estar integrado verticalmente a nivel industrial? Entonces, yo no lo entiendo. Es el viejo concepto de la autarquía, ¿no es cierto? Tal vez en la Unión Soviética, en un momento, lo trataron de hacer, pero no funcionó. No, mire, un país no puede producir desde tornillos hasta cohetes. Un país tiene que especializarse. Y si yo tengo que importar maquinaria alemana para agilitar mis procesos, yo tengo el derecho de importar mi maquinaria alemana. No puedo irme a que me construyan en una metalmecánica, una maquinaria, para inyectar, por decirle, algún producto de plástico. No es así, hay que conocer la realidad. Si tengo que comprar materia prima del extranjero, ¿por qué? Porque me da mejor rendimiento, porque es de mejor calidad, porque puede ser mucho más productivo. Entonces, usted tiene el derecho de hacerlo. Ahora, esta ley de reactivación económica está estrechamente vinculada con la tasa aduanera de control al contrabando. Evidentemente, ya hay una impugnación muy fuerte de parte de los sectores gremiales. Las cámaras de Guayaquil presentaron un recurso legal que fue desestimado. Pero usted que está en el sector comercial que preside la federación, ¿qué retroalimentación ha tenido sobre cómo se siente el comercio frente a esta imposición? Mire, es un costo más para el comerciante y es un costo más para el ciudadano en general. Están hablando de 8.300 partidas que de una manera u otra, todos, todos pagan. Lo que ha sucedido es que es una medida discrecional. Entonces, alguien va y reclama la Senada. Estuve en una empresa el otro día. Estuve en una de las empresas productoras de aceites más grandes del país. Ellos me explicaban, sí, que el próximo año tienen que importar un fertilizante para sus plantaciones de palma. Me dijeron, con la nueva tasa, haciendo el cálculo, el próximo año tenemos que invertir 1.200.000 dólares adicionales para traer el fertilizante. Ellos contratan en las plantaciones alrededor de 4.000 personas. Imagínense, o sea, es el costo directo a la materia prima y el costo directo a la industria. Y el costo directo... Y es un precio que tiene que trasladarse al producto final. Pero, por supuesto. ¿Para el consumo nacional o para la exportación? El simple hecho de que una empresa tiene un gasto adicional de 1.200.000 dólares que puede generar utilidad, que esa utilidad puede darle el 15% a su empleado. O sea, está afectando a todo el mundo. Entonces, alguien le llama y en la aduana empiezan a hacer cambios. No existe un anexo. Es decir, la propuesta técnica de por qué toman esa medida y en qué productos la aplican. La Unión Europea estaba pidiendo el anexo, nunca se lo dieron. Nadie tiene acceso al anexo que define cómo y por qué... ¿Cómo se va a aplicar la tasa por peso? ¿Cómo y por qué se aplica? Entonces, alguien le llama a los señores de la aduana. Ah, mire, yo tengo que... Me va a subir el 45%, entonces baja. Bajan y le suben a otro. Entonces, constantemente están cambiando las cifras dentro de la SENAE. Lo que le prueba que es una medida discrecional, fuera de ser una medida ilegal. Porque es completamente ilegal. De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, leyes ecuatorianas. Si es que usted está creando una tasa, tiene que dar un servicio. Contraprestación de servicio. Exactamente. Tiene que existir la contraprestación de servicio. Y al principio, para crear la lógica del equipo económico, las mañas del equipo económico, al principio dicen, no, vamos a recaudar 500 millones de dólares. Después dijeron, no, vamos a... En un programa de Ecuador TV dijeron, no, vamos a recaudar 200 millones de dólares. Después dicen que van a recaudar 300. Y a los delegados de la Unión Europea ahora les han dicho que van a recaudar 120. Vamos al supuesto caso de que van a recaudar 300. El presupuesto, el de la aduana en este momento, es de 20 millones de dólares. Yo no sé qué van a hacer con 15 veces su presupuesto para controlar el contrabando. Entonces, el señor Andino nos tiene que explicar cuántos escáneres va a comprar, cuántas lanchas va a comprar para monitorear la entrada marítima de los productos, cuántas armas va a comprar para policías, militares, va a comprar aviones, porque estamos hablando de que son 300 millones de dólares y tiene que dar un servicio. Entonces, a mí no me suena lógico que el señor Andino va a gastar 300 millones de dólares. Y además, fuera de eso, la lógica, cuando se va a emitir una tasa, se tiene que entregar un presupuesto de en qué se va a gastar la plata. Y es lo contrario. Eso no existe. Entonces, antes del servicio, ya anuncian que viene la tasa y la pasan ya por medio de una medida administrativa. Uno de los justificativos ha sido, supuestamente, el problema de la subfacturación. Es decir, que hay hoy por hoy, de parte del comercio, una subfacturación generalizada que obliga a aplicar esta tasa de control de contrabando. O sea, yo quisiera que me explique con 300 millones de dólares cómo va a controlar la subfacturación. Porque yo le puedo dar otras, le podemos asesorar al señor Andino. Mire, existen empresas verificadoras a nivel mundial donde se puede llegar a un buen arreglo por mucho menos de 300 millones de dólares con un servicio claro para cruzar información y para que la aduana, por medio de un proceso, pueda dejar que entre o no entre un contenedor de acuerdo a la información mundial de los precios de venta de los diferentes productos en el mundo. Entonces, mire, seguimos en lo mismo. ¿Para qué necesitan 300 millones de dólares? Para pagar sueldos. Y de lo que me han comentado, ya están dando explicaciones de que sí, este dinero va a la policía, que este dinero va a las Fuerzas Armadas. Bueno, creen un impuesto si no tienen plata para pagar a policías, si no tienen plata para pagar a militares. Esto termina siendo una suerte de salvaguardias reencauchadas, ¿no es cierto?, bajo otra forma o modalidad. Son unas salvaguardias ilegales, así lo podría plantear yo. Están creando un impuesto por medio de una medida administrativa y hay gente que se está prestando para esa falacia, para cobrarle a la gente algo de acuerdo a un servicio que no le va a prestar. Y eso es ilegal. Y los señores, si quieren crear nuevos impuestos, bueno, que traten de pasar sus reformas tributarias bajo la mesa, como todo lo que están haciendo en este momento. ¿Cuánto le preocupa que esta reacción negativa que ha habido en torno a la ley de reactivación económica, a la tasa aduanera de control de contrabando, respecto al factor político, ante la convocatoria de una consulta popular, cuyo escenario es incierto en la medida que se sigue tomando tiempo el Tribunal Constitucional para resolver todas las demandas, recursos que se han presentado y sigue pasando el tiempo. Y el gobierno corre el riesgo de ir cayendo en niveles de aceptación por las controversias que de modo propio se van forjando alrededor de todos estos temas. Mire, Roberto, es lamentable que nosotros hayamos tenido que caer en este juego. Es lamentable. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos, le presentamos soluciones al consejero económico. Se lo dijimos. Yo personalmente se lo dije en la última reunión en Carondelet. Señor Rivera, usted está diciendo que quiere recaudar 900 millones de dólares con los cambios de la aduana, con los 375 aranceles en los que están pensando en llegar al techo de la OMC. Se lo dijimos. No nos peleemos por ese monto. Nosotros le entregamos alternativas. No cobre esta tasa. En este momento nuestra responsabilidad es apoyar al presidente en el proyecto político, en la consulta popular. Lo más importante en este país es librarnos de un futuro gobierno totalitario. Se lo dijimos. El señor hizo caso omiso de todo lo que le dijimos. Nos hizo perder el tiempo. Llevó a los gremios pequeños para que le feliciten por las medidas que pretendía tomar. Entonces, yo creo que jugó un muy mal papel el equipo económico y traicionó al presidente. Traicionó al presidente porque esto tiene un costo político. Y a mí no me asombraría, Roberto, que realmente el consejero económico esté trabajando con el expresidente de la República en este proyecto de ley. Pero es una tesis bastante atrevida porque eso significaría una conspiración, una suerte de quinta columna. No me sorprendería. En el interior del gobierno del presidente Moren. No me sorprendería porque cómo va a pasar un proyecto de ley cambiando 18 cuerpos normativos, afectando a ciudadanos, afectando a empresarios, quitándoles beneficios a la economía popular y solidaria, sin respetar el diálogo que mantuvo el presidente con los empresarios. O sea, todo lo que se planteó, todo lo que se dijo, no se hizo absolutamente nada. Para concluir, 2017 ha sido un año de estancamiento. ¿Prevé 2018 de una forma bastante semejante a lo que ha sido el año que está por terminar? Bueno, lamentablemente, Roberto, yo veo que los conceptos y el modelo no se quiere cambiar dentro de este gobierno. Siguen pensando en que se tiene que mantener el gasto público, siguen pensando en que se debe cobrar más impuestos a los empresarios, siguen pensando en medidas como tasas, el presidente las está defendiendo. No hemos crecido en los últimos dos años, este año no creceremos, el próximo año tampoco se avizora un crecimiento. Y yo creo que vamos a pasar en el aspecto económico en un coma durante estos tres años y medio de la presencia del presidente Moren. Sería muy preocupante, Patricio, en todo caso, nuevamente agradecerle por estar con nosotros. Creo que nos ha proporcionado algunos elementos de juicio, sobre todo a quienes nos están escuchando, viendo, para efectos de que formen su propia opinión alrededor de estos temas que tanto nos interesan a los ecuatorianos, porque guardan relación con nuestro porvenir, con nuestro futuro. Dicho esto, vamos a despedir Cosa Pública, no sin antes agradecerles por habernos acompañado. Los estaremos esperando la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiasu. Cosa Pública.